¿Y por qué se vacunó? Bueno, pues para estar bien, para prevenir lo de la pandemia, estar más seguros. Yo creo que tiene que ser segura esta vacuna. ¿Sí confía en la vacuna? Sí, sí confío. ¿Ninguno se ha enfermado de su familia? No. ¿Es el único que se va a vacunar o hay más? De mi familia, sí. De mi familia soy el único. Oiga, ¿cuánto tiempo duró para que lo atendieran? De ayer a hoy, unas cinco horas. Porque ayer ya no alcancé. Ayer ya no alcancé y ahorita en la mañana ya nos dieron preferencia. La mañana y todavía no comienza con nuestra fila de hoy porque están atendiendo a los que ya les dieron ficha y ayer que no pudieron atender para atender. Entonces esperemos que ya ahorita comience la nueva... ¿Y si tiene confianza usted a la vacuna? Pues señor, pues si de todas maneras no nos vacunamos, ahora mostramos el riesgo de vacunarnos, digo, de enfermarnos. ¿Ninguno de su familia se ha enfermado? Sí, vaya. Y bendito sea Dios, han pasado, o sea, lo han superado. ¿Y usted es la única de la tercera edad? No, yo soy la más chica de mi familia, así que calcule los que están arriba de mí. ¡Va!